ya está disponible una vez más el armable de jojo este pokemon legendario que es totalmente articulado esta cajita ya le hemos tenido varias veces pero se nos ha acabado también muy rápido y ya está disponible una vez más en la tienda así que tenemos varios model kit de pokemon para que tú lo puedas ver y este pokemon legendario es articulado y aquí podemos ver todo el contenido de la caja como pueden ver está bien bonito recuerda que no necesita pegar ni tampoco necesitas pintarlos ya está todo listo aquí en la cajita como pueden ver vienen muchas piezas y obviamente la particularidad de este producto es que es totalmente articulado así que lo tienes ya listo para que lo puedas venir a comprar y este producto si no yo conviene con una base así que recuerda está disponible en la tienda estamos ubicados en calle del cucho 101 en el cercano de arequipa y hacemos envíos a todos lados